Oh oh, Xiaomi cometió un grave error en un software, ahorita les voy a contar, pero antes bienvenidos a DertecTV, aquí hablamos sobre la tecnología, noticias, opiniones, alguno que otro review y hoy vamos a ver esta nota de que, y ya tiene varios días de que pasó ¿no? Xiaomi lanzó una versión beta global, MIUI, ya saben lo que hace Xiaomi ¿no? de cada cierto mes, lanza una actualización beta de su capa de personalización MIUI y justo al MI9 SE, uno que está siendo una estrella ¿no? de ventas en Xiaomi MI9 SE a muchos les está gustando por su funcionalidad, su precio y su compactez por así decirlo en general ¿y qué creen? que este, este, actualización, esta actualización de MIUI dejaba al MI9 SE completamente brickeado es decir, el dispositivo quedaba así, el sistema ha sido destruido, presiona el botón power para apagar entonces, se quedaban completamente brickeados, es decir, un hard brick completamente inútil sabemos que, bueno, tal vez no sepan, pero la palabra brickeado viene de la palabra gringa brick que significa tabique, porque en eso se convierte tu celular sin software, en un tabique no nos sirve para aventarlo, un piso de papeles ¿no? entonces esto fue algún problema que traía el software Xiaomi ya lo reconoció y lo grave aquí es que fue una actualización lanzada por Xiaomi ¿no? no fue que, que usuarios agarraron y descargaron una ROM y la instalaron ¿no? Xiaomi se las empujaba y ellos decían que sí, descargar y entonces hay que tener un poquito de, de cuidado ¿no? con las actualizaciones beta cuando te llega una actualización beta del sistema en el que estés, no lo bajes luego, luego espérate un momento, no sé, unos 2, 3 días, checa si no hay una noticia de estas y ya de ahí continúa y procede a actualizar, quiero mencionar que esto pasó solo en equipos europeos no en los equipos, este, en los demás equipos, no eran en equipos europeos y era una actualización OTA, over the air, es decir que fue lanzada desde Xiaomi hacia todos los usuarios de Europa ahora ¿qué va a hacer Xiaomi acerca de esto? por ahora te dicen que te pongas en contacto con servicio al cliente me imagino que te van a cambiar el dispositivo porque por el momento no hay una solución el simple hecho de que el sistema no pueda arrancar no puedes instalarle una actualización porque no hay sistema que lo instale es algo gravísimo en el sentido de que no puedes instalar un software de recuperación ¿no? tal vez den instrucciones para cómo flashearle un nuevo ROM a sus dispositivos de cada usuario pero siendo sinceros yo creo que los usuarios no quieren tener que lidiar con eso lo más probable es que Xiaomi cambie los equipos, se los reemplace, ellos arreglen estos y los vendan como reconstruidos o refurbished sería todo por esta nota espero no te haya pasado, creo que va a ser muy raro para que a alguno de ustedes suscriptores les haya pasado esto, pero si te pasó, coméntamelo aquí abajo y otra cosa, ahí te doy una pregunta cuando sale una actualización para The Software específicamente ¿cuánto tiempo te esperas? yo en lo personal me espero mínimo 5 días y ya después actualizo el dispositivo que sea que tenga en la mano claro, si no es una custom ROM, ahí la actualizo y que pase lo que tenga que pasar ¿no? entonces coméntame eso, tengo esa curiosidad y nos vemos muy pronto en otro video